¿Cómo se prepara la bebida? ¿Qué prefieren, el fernet o el priteado? Yo la verdad que prefiero el fernet, pero cuando hace mucho calor, prefiero el priteado. ¿Es más fresco? Sí. ¿Qué hace? Ah, con el dedo, nada de removedor, nada. Está escrito en la Constitución Cordobesa. En la Constitución Cordobesa. Perfecto, ¿vamos a tomar un traguito? Salud.